Gracias Edu, y tal lo que tú anunciaste, ya está con nosotros Camilo Castaldi, más conocido como Tea Time, que nuevamente fue detenido por carabineros por no respetar las medidas sanitarias debido a una reunión social registrada en horario de toque de queda en su departamento de la Comuna de Previdencia. ¿Cómo estás Camilo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, bien, un poco con el corazón en la mano, un poco, porque debido a un llamado de un vecino, en la noche de mi cumpleaños, estaba yo con mi novia, con mi polola, mi mejor amigo con su polola, y una vecina que vivía aquí en el mismo edificio, y estaba celebrando el cumpleaños, se nos pasó un poco, habían dado las nueve, se nos pasó un poco, no estuve tan atento, porque estaba como en mi cumpleaños, relajado, y de pronto a las nueve, nueve, ya habían pedido taxis y todo, y de pronto llega Seremi, llegan con todo, llegan con cámara, entran a la casa, y fue un poco desesperante porque yo lo único que quería era descansar después con mi polola y dormir abrazadito, y de pronto me vi en un calabozo, con mucho frío, sin poder dormir prácticamente nada, poner frío, una situación bastante incómoda, y después al otro día en el juicio me querían dar dos meses de prisión preventiva, entonces era todo una exageración tremenda, en la que yo me había envuelto en una situación como si fuera un criminal, cuando solo estaba con mi polola, mi amigo, su polola, y una vecina. Cumplí con el aforo, cumplí con todas las normas, me pasé nueve minutos, pero la pregunta que yo me hago es, ¿el toque de queda es para el que se queda o es para el que se va? Que es como casi un rap el que te estoy haciendo, porque el toque de queda es quedarse, y eso supone que si, por ejemplo en tu caso, si va tu esposo o tu pololo, no sé qué condición tiene usted, familia, pero va a tu casa y se le pasa a las nueve, ¿no se podría quedar contigo o tendría que llegar la policía a llevárselo? Sí, pero Camilo, en tu caso no solo estaba tu pareja, estaba también tu mejor amigo con su novia y una vecina, tú dices cumplí con el aforo, sí, de acuerdo, cinco personas, pero tú ya pasaste una experiencia hace pocos días, hace pocas semanas también, en donde no habías respetado las normas sanitarias, en donde también fuiste detenido, y por eso te digo. Es que en ese caso, en ese caso, la primera, en la primera, en la primera entiendo lo que ocurrió, o sea, en la primera la prensa y el fiscal hablan de una fiesta, ¿ya? Pero era una reunión. Pero si da lo mismo el calificativo, estamos en pandemia, ¿por qué? No, porque igual califican como una fiesta, no cobro entrada, no hago fiesta, no estoy con mucha gente, nada. Me pasé con una persona la otra vez, y ahí sí entiendo perfectamente el procedimiento y todo. A ver, para entenderte, para ti, en esta detención, ¿fue injustificada? ¿No hay ningún mea culpa de tu parte? En el fondo, tú estabas bien y no entiendes qué fue lo que sucedió. Con mi mea culpa fue pasarme nueve minutos, pero la detención, en teoría, es ilegal. Camilo, ahí quiero entrar. A ver, me gustaría que nos explicaras por qué a tu juicio y a ojos de tu abogado la detención esta vez es ilegal, no corresponde. Bueno, tú nos viste, por ejemplo, cómo habló la Dayana Boloco, cómo habló una gran periodista que trabaja en un noticiario nocturno también, que me defendieron totalmente. Creo que incluso a nivel de prensa se ridiculizó un poco este hecho a favor mío, en este caso. Y lo que te quiero decir es que, en el fondo, mira, la primera vez, la primera vez, en la cuarentena, entiendo la infracción, ¿cachai? Pero, segundo, estaba a años luz de ser una fiesta, a años luz de ser una fiesta. La fiscalía me ha tratado de dejar en prisión preventiva dos veces sin ningún fundamento serio. Y en el segundo caso, sin siquiera resquicio legal para solicitar algo así. Entonces, eso es lo que me causa. Y lo que quiero decir ahora que es más importante que me tiene el corazón colgando de un hilo. ¿Qué cosa? Como si estuviera colgando en el vacío del universo, frente a la nada, tal vez bajo mis pies. Y eso es, ¿qué es lo que es? Es que ayer, cuando llegué a la casa, después de no poder descansar en el calabozo, frente a un arresto injusto, más encima para el día de mi cumpleaños, yo prácticamente no pude descansar de tantos buses, calabozos, juicio, toda la cuestión. Llego a mi casa, después del cumpleaños, he hecho equipa y armo la casa. A las nueve de la noche me acuesto y a las diez y media pasa la policía a tocar el timbre para pedirme la firma y yo estaba profundamente dormido en el séptimo sueño. O sea que en teoría... ¿No les abriste la puerta? ¿No les abriste la puerta? Porque me quedó el sueño. Porque en la noche anterior no había... Oye, espérate, Camilo, a ver, espérate un poco. Tú pasaste, fuiste detenido, calabozo, tribunales todo el día, llegaste a tu casa a cuatro de la tarde y a las nueve te quedaste dormido tan profundamente que no escuchaste a la policía que fue a controlar la medida cautelar que te dejó el tribunal, que fue de arresto domiciliario nocturno. Exacto. Pero yo creo que se entiende y por eso es importante posiferarlo ahora y pronunciarme ahora con esto. Una, por el temor que tengo a que me metan dos meses en la cárcel por este mismo hecho. Sí. Y creo que se entiende que si la noche anterior pasé de calabozo a calabozo, de calabozo a calabozo, detención, de esposa, esto, lo otro, después juicio, que a las cuatro de la tarde recién estuviera en mi casa cansadísimo y agotado, el estrés que se vive ahí adentro es duro. Mira. Resulta que es maestro. Entonces llego para acá, llego para acá y ordeno un poco, qué sé yo, y más temprano que todos ustedes me acosté ayer por el cansancio. Y las primeras horas son las que... Está perfecto, esta es tu versión respecto de por qué no le abriste la puerta al carabinero y no le firmaste el papel que confirma la cautelar. Espera un segundo, que aquí en el estudio está el abogado Claudio Roja, entonces Claudio nos va a explicar, él hoy día, ante esto que nos cuenta ahora, que es de último minuto, o sea, él nos firmó el papel que confirma que estaba en su casa cuando tenía que estar. ¿Él podría ser detenido ahora a partir de eso, Claudio? Sí, primero me gustaría hacerle unas preguntas a Camilo. Camilo, del primer juicio, ¿con qué cautelar quedaste? Primer juicio quedé con una detención de hogar, o sea, de hogar. Arresto domiciliario. Arresto, perdóname el lenguaje. No, tranquilo, arresto domiciliario nocturno, diario, ¿cómo te lo dejaron? No, 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 completo, pero de 30 días. Estás con arresto domiciliario total por 30 días. No, ya lo cumplió. Y ya, la cautelar. Oye, espérate, los cumplí, pero resulta que, ¿qué pasó? Que la policía venía a tocarme el timbre a las 4 y media de la mañana. 4 y media de la mañana. Desubicados los carabineros. Yo estoy contigo ahí, desubicados. ¿Cómo eran las 4 y media de tu casa? Entonces, ¿qué quieres? Te juro que a veces no desperté. Entonces, llevaba como, de los 30 días, llevé 4 o 5 sin firma por el horario. O tal vez, algo otro fue en otro horario, tal vez, pero... Camilo, o sea, por lo que tú me estás diciendo, entonces, ¿esto no es la primera vez que te pasa que ya te han dejado como que ha incumplido la medida porque carabineros no te han encontrado? Claro, porque la otra vez lo que pasó es que me llegó una orden judicial para otro juicio por el tema de desacato. Como si yo, de alguna forma, por decirlo así, ante la ley me podría haber salido de mi casa, pero nunca salí. ¿Y todos esos antecedentes previos pueden hacer que a partir de este último incumplimiento él se ha detenido? Déjame terminar un segundo. Entonces, lo que pasó fue como, por este supuesto desacato, que solo fue un tema de horario, un tema de desencuentro, yo después le dejé mi teléfono, a veces no me llamaban por teléfono, pero de ahí en adelante me asusté y nunca más falté una firma y dormía con un ojo abierto. Y resulta que ahora resulta que lo que pasó que fue justamente por esas cuatro no firmas de 30 días, por esas cuatro no firmas me pusieron arresto domiciliario total hasta el día del juicio, por lo tanto infinito. O sea, puede ser dos meses, tres meses. Sí, efectivamente, porque el incumplimiento está constatado. Yo te entiendo desde el punto de vista que dices que no supiste cuánto fue carabinero, pero es la forma en que la ley fija para los efectos de efectuar los controles porque carabinos tienen que saber si tú estás realmente cumpliéndonos las medidas. Ellos no son adivinos y no tienen otra forma que golpearte la puerta. No tienen por qué llamarte a tu celular ni buscarte porque así se hace con todas las personas en Chile y son todos iguales. Por lo tanto, el que debería estar durmiendo con la pegada a la puerta eres tú para estar preocupado de no tener ningún problema con un carabinero. Lo que sí me preocupa es... Claro, pero lo que pasa es que vivo en la parte de atrás. Vivo en la parte de atrás, entonces... Ya, oye, Camilo, a ti te pasan puras cosas extrañas. Oye, segundo, nuevamente no los escuchaste el otro día cuando fueron, pero yo no entiendo. Si no los escuchas, ¿cómo sabes que fueron? Ah, porque hoy día cuando firmé faltaba una firma. Si yo no miento, hermano. Te estoy diciendo que seas mentiroso. Lo que te estoy diciendo es básicamente... ¿Tú ahí te diste cuenta que habían ido a tu casa la noche? Sí, sí. ¿Viste que fuera que habían pasado la noche y que tú no habías estado? ¿Por qué eso no se ve en la firma? Claro. Sí, pues sí se ve, porque tienen un libro en donde uno firma. Sí. Entonces, ahí faltaba una firma. Y dije, ¿qué pasó? ¿Vinieron ayer? Pues yo no sabía si ayer valía o no, porque ayer estaba... Yo llegué acá cansado y me acosté y dije, capaz que ayer ni siquiera hay venido. Bueno, el tema... Pero no, pero lo que pasa es que, Camilo, ¿sabes lo que pasa? Es que tú relativizas mucho el incumplimiento de una medida cautelar y es tremendamente grave. Eso es casi tan grave como que te hubieses escapado de la cárcel. Porque cuando un juez te dice, tú te quedas en tu casa, tú te quedas en tu casa y cumples. Si Carabineros no puede considerar eso porque te quedaste dormido, te empastellaste, lo que sea, es culpa tuya. Y en definitiva, no es culpa ni de Carabineros ni del tribunal. También, también es culpa... Es culpa del sistema también y el estado policial del que estamos viviendo en esta complicada cuarentena. Pero ahí ya no te entiendo, pues, Camilo, vi el video hace tiempo atrás y tú decías que eras íntimo amigo de Carabineros, que tú eras el único rapero que los ayudaba, que los apoyaba y ahora me hablas del estado policial represivo. No te entiendo, pues, ya... Espérate, además... Ponte pa' un lado, ponte pa' un lado. Espérame, Camilo, un paréntesis, por favor. Papá, papá. No se puede fumar en televisión, por favor. Te lo pido. Gracias. Es que ya... No, es que tú estás en tu casa, se lo entiendo, pero por horario de protección al menor y tampoco corresponde... Ah, perfecto, no, es así, respeto pa' los niños. Sí, claro. Camilo, me gustaría retomar contigo y preguntarte de un hombre adulto de 40 a un hombre adulto de 43. ¿No te parece que de alguna manera estás culpando mucho al empedrado y no estás asumiendo ninguna responsabilidad? ¿Hay algún mea culpa más ya del sistema y del estado policial? Perfecto, pero... No, 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 no. No, lo que pasa, lo que voy, es que es un poco violento que entre Ceremi y la policía a tu casa si tú estás cumpliendo con el aforo. Por nueve minutos que se ha pasado donde incluso podrías tener el derecho de que esa gente se quede en tu casa para que tal vez no les pase nada afuera si no tienen permiso o lo que sea y de pronto todos se vean detenidos. Es una suerte de violencia policiaca del estado. En todo caso, los policías dentro de todo, con todo este chiste que armaron como que yo fuera amigo de los policías, yo soy amigo de la gente, yo soy amigo de las personas y creo que en todo oficio hay todo tipo de personas. Hay grandes periodistas, hay periodistas que probablemente son terribles, hay grandes cantantes y hay cantantes que son terribles y hay policías que son terribles y otros que no. Me ha pasado, cuando vienen a buscar la firma hay unos re simpáticos y otros bien pesados, pero ¿qué vas a hacer? Es la policía y no puede hacer nada. Camilo, cuando tú, cuando tú, perdona, y no puede hacer nada. Gracias.